Aquí está, ante ustedes, ante ustedes, DJ José Ángel, el niño El encuentro fue ideal, para un amor comenzar Sufrió la conversación, el tema éramos los dos Le contaba de su vida, le contaba de la mía Muchas cosas en común, nuestras historias tenían Nos seguimos encontrando, en el mismo boulevard Y hemos hecho nuestro mundo, y nuestra forma de amar Cambió su vida, cambió la mía Hoy compartimos las noches frías No existen ya las camas vacías Porque hay amor, porque hay amor Somos amigos, también amantes Sin importar lo vivido antes Volamos juntos hacia el futuro Siento en mis labios, siento los tuyos Nos entregamos DJ José Ángel, el niño Dime, lo que puedo hacer, para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia, es como respirar Dime, si es que acaso soy, un iluso enamorado Que está divagando, solo soñándote Dime, dime, si tengo una oportunidad De poder demostrar, que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos, y que me vean tus ojos DJ José Ángel, el niño sin miedo Ya cansado estoy Ya cansado estoy de pensar en ti Ya cansado estoy de pensar en ti Que vuelvas conmigo, que vuelvas conmigo Que vuelvas conmigo una vez más Como un bófigo, muy desesperado Buscando su nido, haz tu amor, amaja Que busca la flor, ven, dame tu amor ¿Qué voy a hacer al despertar cada mañana? Si no estás tú, no sé vivir, soy un don nada Siento tu voz, tu fiel amor Que me resgaba, abre el corazón Déjame entrar, quiero ser de ti Como pasa el tiempo, como hemos cambiado Ya no somos quizás ni la sombra de lo que fuimos ayer Como es la vida, después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar donde una vez te amé Dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos Si has podido engañar a tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que te di No te marchas y que No pienso discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Me rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irme a buscar Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor Regresa ya Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Medir lo nuestro, mitad por mitad No recojas el cuarto, no me entregues las llaves No hagas notas en ningún papel Que no voy a quedarme en la casa Si es que tú te marchas, también yo me iré No te vayas ahora, espera unas horas La puerta yo mismo, quizás te abriré Te dé un beso en la frente Como lo hago siempre, aunque ya no te vuelva a ver No te vayas ahora, espera unas horas Que así poco a poco, tu puria se irá Que tu adiós me provoca, me rompe la boca Y en los labios me sabe más No es un palo de agua, es un palo musical DJ José Ángel, el niño Que este amor no te conviene, que llegó el momento de separarnos Que olvidé Me dices que tuviste tiempo para pensar lo mejor Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Y que olvide tus caricias, tu cuerpo, tu entrega y tu sonrisa No puedo Sé que cada sitio, en cada calle, en todas partes estás tú Dime amor, cómo podría arrancarte de mi corazón Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Entiéndeme por favor, yo no te olvidaría nunca Si yo te entregué mi vida, ahora no puedes dejarme No, no, te necesito a mi lado Espera, espera, no te apanes vida Espera, no te apanes vida, espera por favor Es preciso que tú me des, siquiera una oportunidad No te vayas, sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Sin tu amor Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Donde nunca, no soy tan cobarde No, no soy tan cobarde No, no soy tan cobarde Y termino todo, una de estas tardes No será difícil, buscar algún sitio donde refugiarme Donde nunca más, vuelvas a encontrarme Y después llegues a mi demasiado tarde Déjame ayudarte para que conozcas la segunda parte De este corazón que de tanto amarte Ha quedado en penas, ya no tiene carne No puedo comprender lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día no consigo concentrar Con una sonrisa dulce que no podré olvidar Te enamoré de nuevo, es difícil de explicar Vuelvo a sentir por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar el brillo intenso que tenés sol Con tu mirar me has vuelto a despertar el amor No puedo dejar lo oscuro de mi vida hacia atrás Freider Méndez, el diseñador gráfico Salsa, añadirá algo Goza, somos originales en todo DJ José Ángel, el niño ¿De qué me sirve preguntarte quién te llamas? ¿De qué me sirve prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve preguntarte con quién andas? ¿De qué me sirve preguntarte por qué cambias? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas y las otras te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré, simplemente te amaré No voy a cortarte las alas Aquí está, ante ustedes Ante ustedes DJ José Ángel, el niño Sé que entre tú y yo no puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo, pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres ajena, eres prohibida para mí Yo no lo esperaba, no sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado, así es el amor Ya que jamás podrá ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti, amor Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed, cuando tu cuerpo tenga frío Háblame y seré tu amigo Búscame y estaré contigo Si te derrumba alguna vez la soledad y el hastío Piensa en mí, soy tu mejor amigo No decimos ser los primeros, pero tampoco somos los últimos Ella está dispuesta a verme donde sea El niño A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Se viendo al paso De este amor desenfrenado es DJ José Ángel Me necesito para hablar El niño Verte de cualquier manera Para reír y conversar Y caminar de cara al viento Necesito respirar Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Ten en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta De la emoción Ten en cuenta que aún Nos queda tiempo Y dejar hablar la voz No copiamos No cronamos No envidiamos a nadie DJ José Ángel El niño Porque eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura Como el vientre de una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores que le robo al mar Porque eres mía Como el aire que respiro Y de nadie más Si me pongo gordo Como un necio Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora De a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el faro Que me guía Entre la niebla De la soledad Mi esposa Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Mi vida Y siempre más DJ José Ángel Tanto duro En el fin de semana Si es un pobre Si es un pobre iluso Díselo Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también Que por las noches Vuelves a vestirte Con mi cariño Dile que nunca Mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas Que te repita Que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Tu piel DJ José Ángel El niño Toma el teléfono y llama Si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día de estos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Y quien les habla, Néstor G Presentamos una y otra vez A DJ José Ángel El niño Ya te olvidé Vuelvo a ser libre Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibido Para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lograste con herirme Lastimarme y convertirme En no sé qué Me atrabaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte Y a decirte Bésame Yo luché contra el amor Que tenía y se fue Y ahora Y ahora Ya te olvidé Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte Y a decirte Bésame Yo luché contra el amor Que tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Corazón Ya te olvidé Me engañaste Fuiste mala mujer Y hoy Yo no te quiero ver Ya te olvidé Corazón Ya te olvidé Ya no pasaba paseo Así lo digo yo También José José Me querría ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Corazón Ya te olvidé Malas mujeres no tienen corazón Malas mujeres no tienen corazón Ya te olvidé Corazón Ya te olvidé Ya te olvidé Escúchame bien Y de ti me liberé 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 Y de ti me liberé